Antes, el cambio de hora era distinto en cada provincia. Actualmente, en España y el resto de Europa, cada seis meses llega el momento de adelantar o retrasar los relojes por el cambio de hora. Sin embargo, esto no ha sido siempre así, pues antes del año 1900 la hora que marcaban los relojes españoles no era la misma para todo el país, dado que cada provincia española tenía una hora diferente entre sí. Esta diferencia horaria entre localidades de España en el siglo XIX tenía que ver con que cada municipio establecía su propio horario en función a la hora media solar y geográfica. No fue hasta pleno siglo XIX que todas las provincias tuvieron el mismo horario gracias a que las empresas ferroviarias de todo el mundo comenzaron a reclamar a los gobiernos una unificación horaria con la construcción de los primeros ferrocarriles a distancia. Gracias por ver el video.